Un motivo poderoso para acercarse a la Catedral de Palencia es para poder descubrir una de las obras fundamentales de Doménicos Teotocópoli, el greco, el martirio de San Sebastián. Esta obra fue pintada en torno a 1577 y nos muestra la imagen de San Sebastián martirizado. San Sebastián fue un soldado romano perseguido por la persecución de Diocleciano en el siglo III, que nos muestra esta imagen del sarto martirizado por no haber renunciado a su fe, por no venerar a los dioses paganos. Aquí vemos al santo atado a la higuera, a saeteado, que es la representación habitual en este tipo de representaciones y es una obra fundamental del greco porque es un greco recién venido de su experiencia italiana. Aquí a una, por un lado, la influencia veneciana en el paisaje, principalmente lo que ha aprendido de Tiziano y la composición propia de su experiencia en Roma, de lo que ha absorbido de conocer la obra de Miguel Ángel. El Miguel Ángel ya de la Capilla Sixtina, pero del juicio final, no de lo que pintan las bóvedas. Entonces nos encontramos con una composición grandiosa del santo, monumental, un cuerpo desproporcionado, muy característico en las composiciones del greco, características esas figuras que hace alargadas, pero aquí no ha desarrollado todavía los rostros alargados. No así reconocemos los cielos tormentosos que pintan sus vistas toledanas y una perspectiva genuina y repentina en esa visión que tenemos desde el pie monumental del santo y al fondo las pequeñas figuras abocetadas, porque si algo era característico de la pincelada del greco es el abocetamiento. Una pintura monumental que hace sobre lienzo, óleo sobre lienzo, que hoy podemos poner en relación con otra pintura prestada por la Catedral de Toledo, que es un greco posterior que está en la sacristía de la Catedral Primada. Por eso está exhibido en la muestra Renacer, para poner en relación esta época más temprana del greco en España con una época posterior, previa a su momento más contemporáneo y más revolucionario que va a ser ya los últimos años de su vida, antes de 1614. Esta obra que tenemos aquí es conocida como El Salvador, es una pintura ya de principios del siglo XVII y sí que nos muestra a ese greco ya de formas alargadas, pincelada no ya abocetada sino vaporosa, etérea, nos da una impresión de estar representando a un ser sobrehumano que es Cristo Salvador. Aquí reconocemos esa pincelada y ese color impactante que pintaba el greco, una iluminación particular también que va dando muestras de lo que va a ser la etapa final del greco, esa etapa en la que podemos vislumbrar un cierto aire contemporáneo pero ya desde el siglo XVI, a través de las últimas obras del greco antes de su muerte en 1614.